hola bienvenidos a el tutorial de cómo cambiar la calidad del vídeo en la aplicación de youtube entremos a youtube en ella ya tenemos un vídeo que estamos reproduciendo vamos a colocar la opción de tres puntitos que tenemos en la parte superior abrimos tenemos la calidad aquí vamos a cambiar la calidad de la reproducción tenemos automática calidad de imagen alta ahorro de datos y opción avanzada vamos a colocarle ahorro de datos y ya se aplicó la reproducción de cambio de datos y la calidad del vídeo y podemos seguir observando nuestro vídeo eso es todo por el tópico de hoy muchas gracias